Hola chicos es lunes, lunes de primeros auxilios, soy Naum Contreras, iniciamos Suscríbete en el navegador de YouTube En el botón de suscribirse activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos Hola chicos esta temática es de RCP de reanimación cardiopulmonar Es diferente, esta tiene que ver con otra En la anterior nada más vimos un desmayo de repente de un compañero Ahora es por un accidente automovilístico Fue todo grabado esa actuación El RCP cuidó todo lo que es la integridad del paciente Además recuerden que cuando se da RCP Se tiene que hacerlo con un ritmo También está la canción de fondo Espero que les guste Y sin más que decir ¡Empezamos! Manejo de resucitación cardiopulmonar O RCP en un adulto Paso 1 Verificar la seguridad de la escena La escena debe ser segura Y se debe verificar la seguridad del respondiente y de la víctima ¿Se encuentra bien? Paso 2 La presentación del respondiente ¿Se encuentra bien? Paso 2 Verificar la respuesta del paciente Se debe comprobar si la víctima responde a la pregunta ¿Se encuentra bien? Para así evaluar el estado de consenso Paso 4 Activar el sistema médico de urgencia La ubicación entre esta, la calle y el lugar de referencia Así como la cantidad de víctimas y el estado de cada una de ellas No se debe de cortar el llamado hasta que el operador lo indique Paso 5 Evaluar respiración y pulso Revisar la respiración al mismo tiempo que se toma el pulso Minimizar el tiempo a uno máximo de 10 segundos Y reducir la demora del inicio del RCP Si la víctima no respira con humanidad O solo jadea o oquea y no tiene pulso Se debe iniciar RCP de alta calidad inmediatamente Se debe de iniciar la neumotecnia CAV Compresiones, apertura de la vía aérea Y la buena ventilación del paciente Ese sí, las respiraciones del mismo paciente tiene Las compresiones deben de ser fuertes y rápidas A una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto En un total de 30 compresiones cada ciclo Con una profundidad de 5 centímetros en una ducha Posterior a las compresiones Se deben de realizar 2 ventilaciones con una duración de 10 años Se debe de hacer la observación de la elevación del tórax Mientras se realiza cada una de las ventilaciones En los ciclos deben de contar de 30 compresiones y 2 ventilaciones Se deben de ser un total de 5 ciclos Como último paso se debe de hacer de nuevo la verificación Del pulso y de las respiraciones del paciente Esto debe de ser en un lapso de 2 minutos 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 Hola chicos que les pareció el video Dejen sus comentarios Es muy importante que los dejen Me gusta leerlos También cualquier cosa, duda Pueden dejarlo en los comentarios Les dejo mis redes sociales Para que sigan la página oficial Para que estemos más en contacto En la página publico cosas más Tips y cosas así Para que no se lo pierdan Y nos vemos mañana Mañana es martes De desenmascarando a la enfermedad Recuerden que es muy importante Vamos a hablar de dolores de cabeza Dejen sus comentarios Lo que quieren saber Recuerden que vamos a hablar de la patología primero De la anatomía Y ya luego hablaremos acerca del diagnóstico Del tratamiento Pero eso sería hasta el próximo martes Sin nada más que decir Nos despedimos Y nos vemos mañana Recuerden Soy Naum Contreras Y nos vemos en el siguiente video Hola chicos Recuerden que el día viernes Pasamos videos de talentos De baile De canto De chistes Si tienen algún video Conocen a alguien Comentenles para que nos manden sus videos Ahí en redes sociales Y tiquitenos No sé Compartan la publicación Puede ser de TikTok Vamos a tener página ya oficial de TikTok Que próximamente Estén al pendientes No se les olvide De dejar sus comentarios Y dar me gusta a los videos ¡Gracias!